Vamos a continuar, chicos. Ahora, tenemos en nuestra página 48, vamos a hacer una encuesta y también podemos agregar nuestras propias ideas, digamos, ver lo que tenemos o agregar algo más que nosotros deseemos, que ocupemos, digamos, que nos sea útil, ¿ok? Find someone who encuentra a alguien quien has visited the zoo, que haya visitado el zoológico. Y aquí vamos a poner el nombre y aquí información extra. Por ejemplo, yo he ido al zoológico. His name is Evelyn. Y extra information, pueden preguntarme where, dónde, ¿ok? Y ya, a de Sakango Zoo, por ejemplo. Yo he ido al zoológico de Sakango, ¿ok? Recuerden que aquí están utilizando has porque siempre es tercera persona, ¿ok? Find someone who has never fallen in love. Alguien que nunca se ha enamorado. Entonces, aquí el nombre. Y van, este, checando quién nunca se ha enamorado. Y pueden preguntar why, por qué, ¿ok? Y find someone who has fallen in love. Alguien que se haya enamorado, ¿ok? Find someone who has not eaten today. Alguien que no haya comido. Yo ya desayuné. Ok, the next. Find someone who has stayed in a boarding school. Encuentra alguien que se haya quedado en una escuela de la frontera, ¿ok? Find someone who has four brothers. Encuentra alguien que tenga cuatro hermanos. Hermanos, sexo masculino, ¿ok? Y el siguiente. Find someone who has worked as a babysitter. Encuentra alguien que haya trabajado como cuidador de niños. Y la última que aparece aquí. Find someone who has won a competition. Encuentra alguien que haya ganado una competencia. Y yo he ganado una, una sola. Ok, the next, the next list. Find someone who read a book in English. Alguien que haya leído un libro en inglés. Find someone who makes snowman. Alguien que haya hecho un muñeco de nieve. También yo, ¿ok? Find someone who has stayed in the hospital. Que haya estado en el hospital. Find someone who stayed in an expensive hotel. Alguien que se haya quedado en un hotel caro. Find someone who worked in a public place. Alguien que haya trabajado en un lugar público. Find someone who ran in a marathon. Alguien que haya corrido un maratón. Find someone who has sent back food in the restaurant. Alguien que haya devuelto la comida en un restaurante. Find someone who has eaten rabbit meat. Alguien que haya comido carne de conejo. Y las demás. Find someone who has been in the beach. Alguien que haya estado en la playa. Find someone who had a big birthday party. Alguien que haya tenido una gran fiesta de cumpleaños. Find someone who has stayed in the hospital. Esa creo que ya se repitió. Ok. Find someone who has stayed in... Ok. Esas ya se repiten. Entonces, las que se repiten pueden agregar sus propias ideas. Ok, chicos. Bueno, cuídense mucho. Esa sería la actividad. Recuerden, aquí vamos a poner el nombre. Y aquí información extra de where, when, with who, why, etc. Las palabras de pregunta pueden hacer solamente una y ya contestando. Ok. Como ya lo hemos hecho. Pero ahora con el presente perfecto. Ok. Cuídense mucho. Esta sería nuestra last activity. Nuestra última actividad. Ok. Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente sábado. Bye. 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 Gracias.